Hola y saludos muy cordiales para Tolincha Crema Esperemos que este domingo 10 de abril a las 3 y 30 en la tarde estemos alentando el partido entre Ayacucho Fútbol Club y Universitario de Deportes correspondiente a la fecha 9 del torneo de apertura de la Liga 1 Betson 2022 el escenario es en el estadio Ciudad de Cumaná ubicado en Huamanga Ayacucho esperemos de que haga un excelente partido y conseguir un valioso triunfo como visitantes así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo Crema y juntos podemos decir Idaleu muchas gracias un saludo 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 dos saludo un saludo un saludo mitra